9. Julia, llena de vitalidad y de una sensación de levedad, estaba sobre el escenario del nuevo teatro de Bat y observaba con satisfacción la actividad que se desarrollaba a su alrededor. Al parecer, el incendio de Londres no había batido el ánimo del elenco ni de los tramoyistas. Armaban con entusiasmo la nueva escenografía, ensayaban fragmentos del diálogo y las partes en que surgían bloqueos. Intercambiaban bromas relacionadas con los aspectos ardos de la gira. Maldita ciudad pequeña y aburrida, murmuró Arliss, poniendo los brazos en jarras. Miró a Julia con expresión cómica. No se ve a un solo hombre joven y saludable, solo viejas, solteronas desesperadas e inválidos. Julia sonrió con amargura. Yo pensé que habíamos venido aquí a representar una obra, no a buscar hombres. El día que yo dejé de buscar, empezó a decir Arliss y de pronto se interrumpió y en su cara apareció una expresión extraña. Julia siguió la mirada de su amiga y vio que Mary Woods, una de las actrices secundarias del elenco, coqueteaba abiertamente con Michael Fiske. El escenógrafo estaba vivamente interesado en la bonita joven de exuberante sonrisa. ¿Qué tiene que hacer ella, ocupando el tiempo de Fiske? ¿Cuándo debería estar ensayando su parte? Preguntó Arliss, indignada, frunciando el entrecejo. Julia contuvo una sonrisa al percibir la evidente nota de celos en la voz de Arliss. Mary tiene solo unas pocas líneas. Sin duda, a estas alturas ya las sabe a la perfección. Arliss siguió señuda. El señor Fiske tiene mucho que hacer y ninguna necesidad de estar distrayéndose con fulanas como ella. Tú podrías haber tenido a Fiske si hubieses querido, dijo Julia en tono práctico, pero por lo que yo recuerdo estabas más entusiasmada con Lord William Savage. Bueno, pues él no era mejor que ninguno de los otros, replicó Arliss. Admito que se porta muy bien en la cama, pero me da la impresión de que no quiere saber nada conmigo fuera de ella. He terminado con él, con todos los hombres, por el momento. Cruzó los brazos sobre el pecho y se volvió de espaldas, procurando que se notara que no quería ver a Michael Fiske y a Mary Woods. En ese preciso momento, Julia sorprendió a Fiske echando una mirada furtiva a Arliss. Llegó a la conclusión de que Fiske estaba tratando de provocar los celos de Arliss, y le temblaron los labios de risa contenida y simpatía. Hablemos mejor de tu enamorado, sugirió Arliss, adoptando una actitud pícara. En Londres, Lord Savage fue a verme, pues estaba tratando de encontrarte. Lo único que yo le dije fue que la compañía iba a comenzar una gira en Bath. ¿Ha venido aquí? ¿Lo has visto? Julia sintió. Después de un titubeo y un intenso sonrojo, tiñó sus mejillas. Y bien, la animó Arliss. ¿Qué sucedió? Julia sacudió la cabeza y se echó a reír, incómoda. Aun cuando hubiese tenido ganas de contárselo, no iba a describirle la noche pasada. Al salir de la casa de Banos, habían ido caminando a la posada. La brisa vivaz de la noche había resultado refrescante para Julia y, al mismo tiempo, había percibido los escalofríos que recorrían en todos los sentidos el cuerpo de Damon. Con esas prendas mojadas y frías, pegadas a él, llegaron a la habitación de Julia y allí ella había avivado el fuego de la chimenea y habían puesto la ropa de él a secar. Se había metido en la cama, pequeña pero acogedora, apretando los cuerpos desnudos uno contra el otro, hasta que la piel de Damon estuvo tan tibia como la de ella. Sin hablar, él le había hecho el amor, afanoso por expresarle sus sentimientos con el roce suave de las yemas de sus sedos, el calor de su boca y los movimientos de su cuerpo. Al evocar el éxtasis que había sentido en aquella oscuridad salpicada de fuego, el sonrojo de Julia se intensificó. Aquella mañana Damon había demorado en despertarse y cuando lo hizo bostezó, se desperezó y refunfuñó atrayéndola hacia él cuando vio que ella pretendía dejar la cama. La había poseído una vez más. Julia logró de algún modo apartar su mente de esos turbulentos recuerdos. Es algo que me resultaría muy incómodo comentar, murmuró. Con gozoso aire conspirativo, Arlie se inclinó para quedar más cerca de ella. Me siento muy feliz por ti, Jessica. Hasta ahora nunca te había visto así. Debes estar enamorada. Ha demorado mucho en llegarte, ¿no es cierto? No se lo digas a nadie, por favor. Oh, no lo haré, aunque de todos modos lo adivinarán. Ya sabes cómo son los rumores. Además, cuando estás enamorada, no puedes disimularlo, puesto que se da a conocer de mil maneras diferentes. La llegada de Logan Scott, que había sido demorado por una bandada de políticos, clérigos y habitantes de la localidad ansiosos por trabar relación con él y darle la bienvenida a Bat, evitó que Julia tuviese que responder. Los vivaces ojos azules en Logan no perdieron detalle de la actividad que se desarrollaba sobre el escenario y la probó con un movimiento de la cabeza. Varias personas se agolparon a su alrededor, pero él los contuvo con un murmullo y se acercó a Julia. Señora Wentworth, dijo él con afirmación, ¿cómo está usted? Julia le sostuvo la mirada y dijo, con leve sonrisa, después de una semana de descanso, estoy perfectamente bien, señor Scott. Bien. Arliss percibió que su presencia estaba de más y se encaminó de prisa hacia Michael Fisk, que todavía estaba ocupado con Mary Woods. Logan no apartó su mirada penetrante del rostro de Julia. He oído decir que Savage Stanback, comentó. Si bien lo dijo en un tono neutro, Julia tuvo la impresión de que estaba acusándola de algo. Sí, dijo ella, de un modo que tanto puede interpretarse como confirmación o como preguntan. Ya lo ha visto. Julia no tuvo suficiente coraje para contestar, pero él no tuvo dificultad en adivinarlo. Por la expresión de ella. ¿Otra vez has estado atiburrándote de golosinas? Preguntó él. La referencia a la conversación que habían sostenido en Londres hizo sonrojar a Julia. Alzó los hombros en gesto defensivo. Yo no tengo la culpa de que él quiera seguirme. Una de las cejas cobrisas de Logan se arqueó irónica. No la tienes. Si lo que insinuas es que yo lo he provocado. Me importa un comino que tú lo hayas provocado o no. Solo te pido que tengas cuidado de que tu trabajo no resulte afectado. La primera mañana que llegues tarde al ensayo por haber estado retosando con... No he llegado tarde esta mañana. Lo interrumpió Hula, con cierto matiz helado en la voz. Usted sí, señor Scott. Logan le dirigió una mirada fría, se volvió y se alejó, disparando órdenes a derecha e izquierda. Julia se sintió perturbada y un tanto intrigada. Era la primera vez que llegaban a algo que se asemejaba a una discusión y ella no entendía bien el motivo. Si ellos hubieran sido personas diferentes de lo que eran, ella habría supuesto que Logan Scott actuaba movido por los celos, pero eso era absurdo. Él, por cierto, no abrigaba sentimientos románticos hacia ella y, aunque así hubiese sido, él habría preferido morir antes que romper su estricta regla, según la cual nunca debía entablar una relación con ninguna actriz de la compañía. ¿Acaso Logan estaría preocupado por la posibilidad de que ella abandonase su carrera para dedicarse a su matrimonio? Sería difícil reemplazarte en el capítulo, le había dicho él la semana anterior. Era posible que fuese cierto, pero no imposible. Siempre surgían nuevas actrices jóvenes y talentosas. Julia no se extrañaba, no se consideraba imprescindible. Mientras realizaban un ensayo general de la obra, la compañía tuvo el alivio de comprobar que la producción casi no tenía defectos, salvo algunos problemas de menor importancia en el ritmo. Aún así Logan no parecía nada satisfecho e interrumpió varias veces el ensayo para fustigar al elenco y a los tramoyistas con verborrágicos sermones. La tarde se alargaba y Julia se preguntó hasta qué punto pensaría el presionar a los actores. Recorrieron al grupo murmullos de rebeldía hasta que por fin se dio por terminado el ensayo, en las primeras horas del anochecer. Mañana quiero veros a todos aquí a las nueve en punto de la mañana, dijo Logan. Los actores, refunfuñando por lo bajo, se dispersaron rápidamente. Deberías estar muy complacido por lo bien que salió, se atrevió a decirle Julia a Logan, que estaba de pie en medio del escenario. Las facciones de éste se habían endurecido. En cambio, te comportaste como si el ensayo hubiese sido un desastre. Él le lanzó una mirada amenazadora. Cuando alguien te nombre directora de la compañía, podrás decidir cómo manejar las cosas. En tanto, te ruego que dejes esa responsabilidad en mis manos. Ese arrebato sorprendió y lastimó a Julia. Ojalá todos pudiéramos ser tan perfectos como usted, señora Scott. Repuso en tono sarcástico y se marchó. Con movimientos bruscos tomó su capa y su sombrero, que había dejado en uno de los asientos del teatro y se encaminó hacia la entrada. La prisa le hizo olvidar que debía de haber una multitud fuera. Como los habitantes de Bath estaban enterados de la presencia de la compañía teatral, sin duda se agolparían para poder echar un vistazo a Logan Scott y a los demás actores del capítulo. En cuanto ella abrió la puerta y dio un paso hacia afuera, una horda de personas la empujó de nuevo hacia adentro en sus intentos por entrar en el teatro cerrado. ¡Es ella! gritó alguien. ¡Señora Wentworth! Se oyeron gritos impacientes, tanto por parte de hombres como de las mujeres, y manos ávidas trataron de aferrarla. Asustada, Julia apoyó todo su peso contra la puerta y logró cerrarla. No sé que antes dos hombres hubiesen entrado por la fuerza. Julia retrocedió, jadeando por el esfuerzo, y miró a esos dos. Uno era corpulento de mediana edad y el otro alto flaco y mucho más joven. El robusto se quitó el sombrero y la contempló con visible lujuria. Entre sus labios hinchados asomó la punta roja de su lengua. Cuando habló, exhaló un aliento pesado, que di a tabaco y a licor. Se presentó como si estuviese convencido de que ella se impresionaría con su título. Lord Langate, querida, ¿y este es mi compañero? Lord Streetian, dijo, quitándose el sombrero y dejando al descubierto una escasa cabellera, untada con fijador y que olía a colonia. Permítame decirle que usted es aún más apetecible de cerca que de lejos. Gracias, dijo Julia, asustada. Se encasquetó el pequeño sombrero en la cabeza y lo sujetó sobre su pulcro peinado de rodete. Disculpadme, caballeros. Los dos sujetos se acercaron más a ella, haciéndole retroceder contra la puerta. Los ojos de Langate, como dos guijarros, despedían un brillo ávido mientras recordía la esbelta figura de Julia. Como Streetian y yo conocemos la ciudad y todos sus placeres hemos decidido ofrecerle nuestros servicios para esta noche. No es necesario, repuso Julia en tono cortante. La llevaríamos a cenar a un lugar excelente. Luego daríamos un paseo en mi coche, señora. Le aseguro que lo disfrutará mucho. Tengo otros planes para esta noche. Sin duda, replicó Langate, relamiéndose los gruesos labios y sonrió dejando al descubierto unos dientes manchados de tabaco. Pero estoy seguro de que podremos convencerla de cambiar esos planes para acompañar a un par de caballeros que la admiramos tanto. Me temo que no, respondió Julia, tratando de empujarlos y pasar, pero fue arrinconada otra vez contra la puerta. Para su horror sintió que el sujeto le manoseaba el corpiño y que sus dedos cortos y regordetes le metían un pequeño fajo de billetes entre los pechos. Julia se echó atrás, con un estremecimiento de asco y extrajo el dinero de su vestido. Con el rostro teñido de rubor, abrió la boca para pedir auxilio. Pero, antes de que pudiese emitir el menor sonido, una especie de torbellino oscuro se abatió sobre los sujetos. Julia perpadeó y se paralizó. Mientras a su alrededor se sucedían movimientos vertiginosos, los dos hombres que la habían aplastado contra la puerta desaparecieron de repente, como si los hubiese arrancado de allí la mano gigante de un dios olímpico. El fajo de billetes cayó de los dedos de Julia y se desparramó en el suelo. Aturdida, midró a su salvador. Era Daemon, con su rostro convertido en una fría máscara, sus ojos encendidos de una furia mortífera. Había estampado contra la pared a los dos desdichados flores como si fuesen un par de temerosos cachorros. Daemon no daba señales escuchar las balbucientes disculpas y explicaciones en los dos hombres. Al fin los dos guardaron silencio y él habló entre dientes. Si volvéis a aproximarse a ella, os haré pedazos. No me detendré hasta haber esparcido vuestros restos por todo Bat. El rostro morado de Landgate se tornó purpúreo. Nosotros no sabíamos que ella estaba comprometida, logró decir. Daemon soltó a Strayton y concentró toda su atención en Landgate. Sus dedos apretaron el cuello del hombre. Tóquela, háblele, mírela si quiera y lo mataré. No es necesario, jadió el hombre, risollando. Por favor, me iré. Daemon lo soltó de repente y Landgate se derrumbó junto a la puerta. Strayton se acercó a él apresuradamente, pálido, acobardado, y ofreció a su compañero el brazo para que se apoyara. Los dos se encaminaron juntos hacia la puerta para sumarse a la ansiosa multitud que esperaba afuera. Daemon se volvió hacia Julia con sus ojos, aún. ¿Cómo? Preguntó ella agitada. Entré por la puerta trasera. Allí también hay una multitud esperándote. A mí y a los otros actores, dijo ella, recuperando un fragmento de su ánimo. Sobre todo a ti, corrigió él. Con sonrisa dura, señora Wentworth, parece que es usted una propiedad pública. No soy propiedad de nadie. Yo puedo exhibir un certificado de matrimonio que afirma lo contrario. Esto es lo que vale tu certificado, repuso ella, chasqueando los dedos. La legalidad de nuestro matrimonio es dudosa. Como tú bien sabes, cualquier tribunal lo desecharía. Teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tenía la edad legal. Pasó un largo rato. Julia bajó la vista y se preguntó por qué. De pronto, los dos estaban tan enfadados el uno con el otro. Suavizó en buena medida el tono de su voz. Gracias por haberme liberado de sus payasos. Daemon no respondió, pero sus facciones seguían estando tensas. Tendré que aguardar aquí hasta que la gente comience a dispersarse, comentó Julia. Eso no será necesario, dijo él con aire torvo. Yo te escoltaré hasta mi coche. Ella negó con la cabeza y retrocedió. No gracias, no me parece prudente pasar otra velada contigo. Ni una cena siquiera. Por lo que sé, todavía no has comido. No tengo inconveniente en cenar contigo. Lo que sucede es que después... Al ver hasta qué punto ella se acaloraba, Daemon adoptó una actitud extrañamente dulce. Extendió la mano hacia el sombrero de ella y lo acomodó unos milímetros, alisando unos suaves mechones de cabello rubio hacia atrás. No he venido a Bath solo para perseguirte por el dormitorio. Si bien esa idiota idea tiene su encanto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Quiero pasar un poco de tiempo contigo. Quiero conocer mejor la vida que llevas y por qué esa vida es tan atractiva para ti. De hecho, todavía somos unos desconocidos. No estaría mal que antes de hablar de cómo poner fin a nuestro matrimonio nos conociéramos mejor. Pienso que no, coincidió Julia, cautelosa, alzando la mirada hacia él. Hizo la demanda de desenrollar el velo negro que pendía de la parte alta de su sombrero, pero él se le adelantó, arreglando con cuidado la redesilla sobre la cara de ella. En ese caso, cena esta noche conmigo en mi casa. Después yo te llevaré hasta la posada sin tocarte. Te doy mi palabra. Julia reflexionó sobre la proposición. En ese momento, la perspectiva de comer sola en la posada, o acompañada por otros integrantes de la compañía, no le resultaba muy grata. Estoy segura de que cualquier cosa que prepare tu cocinera será mejor que la comida de la posada, dijo ella. Esa aceptación tan renuente hizo sonreír a Damon. En ese sentido, también tienes mi palabra. Julia siempre había tenido que defenderse sola de pretendientes y admiradores demasiado entusiastas, por eso era un camino agradable. Ir del brazo de un hombre fuerte y permitir que él asumiera el control de la situación. No protestó cuando Damon pasó una mano por su espalda en gesto protector y la guió por entre la turba de desconocidos curiosos que había afuera. De inmediato recibió el asalto de ansiosas preguntas y manos que tironeaban de su sombrero, su velo y su capa. Sobresaltada, Julia sintió que le arrebataban el sombrero de la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando el alfiler que lo sujetaba le provocó un fuerte tirón. Dio la espalda a esa avalancha de gritos excitados y se pegó a Damon hasta que llegaron al carruaje. Hizo un esfuerzo y sonrió a la multitud antes de entrar en el vehículo. Damon, en cambio, no fue tan indulgente y apartó a empeñones a la gente que estaba en la primera fila de la turba para alejarla. Sin hacer caso de sus protestas, una vez instalada y a salvo dentro del carruaje, Julia suspiró aliviada y se frotó el cuero cabelludo dolorido. Pensé que iban a arrancarme el pelo de raíz, exclamó, mientras el coche emprendía la marcha. La mirada de Damon era imperturbable. Regodearse en la adoración del público, que todos te persigan. Es lo que cualquier actriz podría desear. Julia reflexionó acerca del comentario y respondió con cautela. No niego que me agrada saber que la gente le gusta lo que hago, y la aprobación de ello significa que mi puesto en el capítulo y mi paga estarán seguros. La aprobación del público significa más que eso para ti. El tono deseñoso de la voz de él irritó a Julia, que abrió la boca para replicar. Reconocía que él estaba en lo cierto, pero la exasperaba la perspicacia de él porque no quería que nadie adivinara con tanta facilidad sus sentimientos. Era cierto que le gustaba la sensación de ser admirada por el público. Un público que estaba más que dispuesto a consagrarle toda la atención y el afecto que su padre siempre le había negado. En comparación, cualquier vida extraordinaria debe de palidecer, comentó Damon. No lo sé, dijo ella, con cierto sarcasmo, alisando su cabello revuelto. Cuéntame cómo es una vida ordinaria. Ah, pero olvidaba que tú tampoco lo sabes. Yo he llevado la clase de vida para la cual me prepararon. Yo también, dijo ella, a la defensiva. Apareció un sesgo irónico en la comisura de la boca de él, pero prefirió no discutir. La contempló atentamente mientras ella utilizaba la peineta de Carey para ordenar sus cabellos, arreglar el rodete y sujetarlo. La casa era tan elegante como podía hacerlo cualquier vivienda de un barrio tan elegante como Laura Place. Los relucientes suelos de roble estaban cubiertos con alfombras inglesas hechas a mano. Sobre ellas estaban distribuidos los muebles de palo de rosa lustrado y tiesto de los sanas plantas. De las altas ventanas colgaban cortinas amarillo pálido y verde, y unos espejos con ornamentados marcos daban a las habitaciones un aspecto airado y abierto. Julia se relajó en el ambiente lujoso del pequeño comedor iluminado con velas y se concentró hambrienta en la comida. Dentro de la variedad de platos franceses había pollo con trufas en salsa de champaña, escalopes de ternera, las hierbas y verduras que relucían, porque habían sido pinceladas con mantequilla. Como postre, les sirvieron una fuente de frutas al vino y unas diminutas tartaletas de almendras coronadas con frambuesas y merengue. Después de una cena tan copiosa, no voy a caber en mis vestidos, dijo Julia mordisqueando una tartaleta y lanzando una exclamación de placer. Ya no cabes casi. El matiz de celos que había en su voz hizo sonreír a Julia.